La Máquina Musical del Caribe 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 Cuando se escucha este redoblante en una pista de champeta, estamos hablando de champeta pura. Estamos hablando de que nada más con ese redoblante eso sabe a champeta. Teniendo el círculo armónico con el que vamos a trabajar, empezamos a hacer lo que es la pista, el instrumental. Una vez está la pista lista, por así decirlo, una base de la pista, en la que el cantante pueda grabar con un ritmo, con una base melódica, grabamos. Te devolviste la confianza que perdí por una traición. Tu eres única en la pista, por así decirlo, una base melódica, grabamos. Tu eres única en mi vida, con la que tanto soñé, y a mi camino no hay en fina, porque en el amor volvié a creer. Eso es un horror. Gracias por ver el video.